Y la tormenta tropical Sandy podría convertirse en huracán en su trayecto hacia Jamaica, esto según pronostica el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En las próximas 48 horas se prevé un fortalecimiento adicional de este fenómeno meteorológico. Actualmente se encuentra a 555 kilómetros sur-suroeste de Jamaica, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora. En la alerta se mantienen Haití y Jamaica. Síganos en las redes sociales, arroba Telesur TV, nuestra cuenta principal, servicio informativo en tiempo real. Vamos a una pausa, hay más noticias de América Latina.